Para mí sí es muy importante, yo creo que uno joven tiende a buscar al equipo con el que va a ver sus jugadores, su jugador favorito, que creció en el club, que va haciendo las cosas de la mejor manera. Yo en general crecí así, aquí me crié, aprendí muchísimos jugadores, que creo que aprendí muchísimo y indudablemente eso siempre va a existir porque, o si no, no existirían las aficiones, no existirían mil cosas que hay lindas en el fútbol y se acabaría la pasión, que es lo más importante.